Ahora es el momento del turco García. Yo la de Juana la sabía, si hacíamos esa ganábamos, pero bueno, me diste bolilla. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, vuelve. No importa. Deja de llorar. Te perjudicás. Vamos a jugar con el jabón por el pozo acumulado, listos, preparados, tiempo para el turco. Y cocho. Vamos a vuelo, le gritan de arriba. Raro, no se ocurrió. Acá va el taquilombo, el tercer pitch. No, bájalo. Van 12 segundos recién, van 12, 13, 14. Ten piedad de mí. Concentrado el turco. Cara de concentración total. La cara de concentración del turco es lo más. Es espectacular. Es espectacular. 30 segundos van, turco. ¡Epa! Chisera festeja. 20. Agua. Te quedan 15. Te quedan 10 segundos tú, turco. 7. 5. Bien. Bien. Lo hizo en 56 segundos. O sea que 56 o menos, menos de 56 segundos tenés Gisela que subirlo. Gisela. ¿Te puedo dar vuelta? Sí, sí. Como quiera, sí, sí. Gisela tiene una... ¿Vos lo subiste en la práctica? Pues. Tres veces lo subió en la práctica. ¡Una bolsera! Nos ponemos serio. Te podés llevar el pozo acumulado que está en 60 mil pesos. Me imagino que la plata la vas a usar para el casamiento. Sí. O para otra cosa. Para el casamiento en sí, la reunión que vamos a hacer familiar o para un viajecito, un fin de semana a los dos solos. Un fin de semana. ¡Usta, el amor me gusta! Lo que sería una mini luna de miel. Te podés llevar 73 mil 500 pesos. Yo tengo un aristo de lugares para recomendarte, para que te tomes un fin de semana lindo, en lugares lindos que hay muchos, en la provincia de Buenos Aires. ¡Ay, se emociona! ¡Ojalá, ojalá! ¡No te emociones! Yo también. ¡Basta! ¡No despojales la música! ¡Ojalá que te lo lleves! ¡No te emociones todavía! ¡No te emociones todavía! ¡Guárdame la emoción, Gisela! ¡Tiempo para Gisela, dale! ¡Dale, Gisela! ¡Dale, Gisela! ¡Concentrada! ¡Como es la práctica! ¡Dale! Poneme cerca los pies, ponemos a ayer si no me mando. ¡Tran acá, trá acá! ¡Vamos! Tranquila, Gisela. Te sobra tiempo, eh. ¡Dale! ¡Dale, ¿dónde vas! ¡Dale abajo! ¡No importa! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale que venís re bien! ¡La técnica no tenés! Tranquila que tenés tiempo. Tranquila que tenés tiempo. No, dale, tranquila, Gisela. Tenés tiempo. ¡Seis segundos! ¡Cinco! ¡Búgetela! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡No! ¡Ah! ¡Bien igual! ¡Bien igual! ¡Tiempo! ¡Qué lástima, Gisela! Igual estás pasando un momento hermoso. Sí. Está emocionada porque se quiso casar varias veces y se le complicó, medio como que se iba todo para atrás, pero esta vez se va a dar el 13 de diciembre. 13 de diciembre. ¡10 de diciembre! ¡10 de diciembre! Cicela se casa con el amor de su vida que se llama... Hugo. Hugo. Hugo, un beso grande. Te ganaste 13.500 pesos, Cicela. Gracias. Gracias por todo. No, gracias a ustedes por la buena onda. Gracias.